¡Suscríbete al canal! 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 porque todos al final llegamos a un punto en el que encontramos una infra que nos va bien, que se adapta al presupuesto, que nos cubre lo que necesitamos y nos quedamos en esa solución durante años. Esa es una mala praxis porque debemos estar actualizándonos constantemente en las nuevas tecnologías. Todos sabemos que cualquier sistema que no esté siendo actualizado es absolutamente vulnerable, igual que con los sistemas operativos. En cuanto a un sistema operativo, deja de recibir actualizaciones, parches. Ese sistema es vulnerable, ya no es seguro, ya no lo podemos utilizar a nivel corporativo, incluso un momento de riesgo a nivel personal. Reglamentos y cumplimiento también es una preocupación que siempre está un poco a la alta. Cumplir con las ISOs, con la mayor cantidad de regulaciones posibles. Comprar o construir servicios, ¿de acuerdo? Al final no todos tenemos la capacidad de las grandes compañías, como puede ser T-Sines, de crear nuestras propias soluciones o construir nuestros propios SOCs, nuestros servicios y revenderlos y tener la fuerza técnica y comercial de darle un valor a esas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre está un poco la vertiente de qué hago. Compro una solución o la desarrollo. Depende, depende, ¿de acuerdo? Es una de las necesidades que tenemos actualmente. Depende del negocio que lo marquemos, depende de cuál sea nuestro interés. Es complejo, ¿de acuerdo? Por supuesto, las propiedades de los departamentos de IT y OT, ¿de acuerdo? Siempre tienen su complejidad. Otro punto muy importante que estamos viendo, que es el curso natural del mercado, es pasar a modelos basados en el consumo de la nube, ¿de acuerdo? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que claramente el mercado está yendo hacia este punto. Sí que es verdad que le está llevando su tiempo, se hace por pautas, se hace por partes, pero está claro que todo va dirigido a este tipo de negocios, ¿vale? Y el que os había dicho, que creo que es el punto más importante, es que siga siendo rentable nuestra solución o nuestro negocio a nivel de negocio, valga la redundancia. Quiere decir, no podemos montar una infraestructura de seguridad con la que vayamos a estar perdiendo dinero. Entonces, es un reto muy importante para el canal terminar de diseñar soluciones capaces de adaptarse económicamente a las infraestructuras que puedan llegar a tener los partners y clientes, ¿de acuerdo? Es uno de los más críticos, incluso diría yo. ¿Cuál es la misión del departamento de servicios de TESINER? Bueno, pues es una definición bastante precisa de lo que al final pretendemos hacer con este tipo de soluciones, ¿no? Y es que realmente lo que nos interesa es que nuestros partners tengan una ventaja competitiva. Es decir, que tengáis músculo técnico suficiente como para tener soluciones interesantes que venden a vuestros partners y que realmente podáis competir frente a otras soluciones sin vosotros tener esa capacidad de desarrollar, como hemos dicho, vuestras propias herramientas. Entonces, ese es uno de los cores, ¿no? Que tengáis también una línea de seguridad que podáis ofrecer de ventaja, de una manera que os ofrezca una ventaja también financiera, ¿de acuerdo? Siempre somos conscientes del negocio de nuestros partners y realmente quizá hay una idea globalizada de la nube es muy cara y demás. Sí, es cierto que algunos servicios pueden llegar a ser realmente caros, pero nuestro objetivo realmente es conseguir las mayores facturaciones por vuestra parte. Al final, esto es una unión simbiótica. Cuanto mejor sean las soluciones que trabajéis, cuanto más competitivas sean a nivel técnico, cuanto más competitivas sean a nivel económico, más vamos a ganar todos, ¿de acuerdo? Entonces, ese siempre es la relación simbiótica que tenemos por bandera, ¿de acuerdo? El siguiente punto que vamos a ver es un poco las soluciones y los fabricantes que trabajamos en el DSOC, ¿de acuerdo? Quiero decir, no son pocas precisamente las herramientas y los fabricantes y las tecnologías que ponemos a vuestra disposición de modo sol, ¿de acuerdo? Tenemos más de 240 vendedores de ciberseguridad que ponemos a toda vuestra disposición, tanto a nivel de servicio de productos y de educación, ¿de acuerdo? De formaciones, es decir, que tenemos la capacidad de daros formación en cada una de estas tecnologías para que podáis tener vosotros a su vez la capacidad de trabajar con esas tecnologías, revenderlas, incluso dar formaciones también vosotros, ¿de acuerdo? Hay un slide comercial muy chulo que tenemos, que seguramente se ponga en marcha muy pronto, que es, te lo contamos en 30 minutos para que tú lo puedas contar en 20 minutos, ¿no? Pues es un poco el core de todo esto. Siempre poneros la mayor cantidad de herramientas posibles para que vosotros podáis fortalecer vuestro negocio y vuestra parte tecnológica, ¿de acuerdo? Para un poco más de… las siguientes slides son más para daros un poco la tranquilidad, la seguridad de todo el negocio que se mueve dentro de estas soluciones, toda la cobertura que tienen y la gran cantidad de países y de partners que están utilizando este tipo de servicios a través de nosotros, ¿de acuerdo? En América tenemos más de 200 sitios donde se está utilizando, en Europa 120, incluso en el Pacífico de Asia también tenemos negocio de seguridad, ¿de acuerdo? Estamos cubriendo gran parte de estas herramientas, ¿de acuerdo? Al final es una de las ventajas más grandes de trabajar con bastantes tecnológicos de notaria de tensiones, ¿no? Que siempre tenemos soluciones actualizadas y muy trabajadas y muy testeadas, que esa parte también es muy importante. Al final la gran cantidad de mercado que tenemos nos ofrece la posibilidad de testear una gran cantidad de tecnologías, lo cual las hace susceptibles de ser mejoradas constantemente y eso es un punto a favor muy importante, ¿de acuerdo? Pues más números marketinianos, ¿de acuerdo? Más de 400 partners dedicados a la seguridad, más de 100.000 usuarios finales que compran soluciones de seguridad. Es decir, que no es una solución pequeñita, que utilicen pocos usuarios finales, que necesite de mucho mantenimiento. Esta es una solución realmente competitiva, realmente testeada y una de las mejores que podemos llegar a tener a nivel de mercado, ¿de acuerdo? A nivel de SOC. ¿Qué servicios podemos llegar a ofreceros desde la parte de Europa? Bueno, pues para explayarnos un poquito más en la parte marketiniana que habíamos comentado antes de servicios, soluciones y demás, más allá de servicios profesionales, que yo creo que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando terminamos pensando en servicios, ¿no? Pues también tenemos, como hemos comentado, training and certification, ¿de acuerdo? Podemos formaros a nivel técnico, a nivel de ventas, a nivel de marketing. Podemos ofreceros un roadmap de certificaciones para cada uno de estos aspectos que pueden resultar críticos a la hora de poner en mercado estas soluciones tecnológicas, ¿no? También tenemos soporte técnico a nombre de proveedor, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos venderlo a un nivel web-level para que vosotros podáis gestionarlo de la forma más óptima para vuestro negocio y soporte técnico, ¿de acuerdo? Servicios cloud, por supuesto. Tenemos un montón de porfolios de servicios cloud que podemos llegar a ofreceros siempre en vuestro propio beneficio, ¿de acuerdo? Servicios de seguridad y servicios administradores de río, ¿de acuerdo? Que es una operación de infraestructura y operación remota. A nivel de servicios de ciberseguridad, pues también tenemos unos cuantos, ¿vale? Que yo creo que es el core de esta charla y lo que más nos va a interesar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar un pelín después de esta charla en la parte técnica sin aburriros demasiado o lo menos posible y para gestionar, para daros un par de pinceladas de lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a estudiar son los distintos tipos de soluciones de seguridad que tenemos y cómo desde TESINER los hemos paquetizado para que a nivel de shock, en un paquete, para que vosotros podáis revenderlo como una solución de seguridad, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si tenéis cualquier duda a nivel de porfolio de precios de cómo funciona la facturación de estos paquetes y demás, porque en un webinar quizá no es el tiempo más acorde para charlar porque no hay muchas preguntas, no hay muchas preguntas y nos sentamos individualmente y lo vemos sin múltiple por el problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues a nivel de servicios de seguridad tenemos servicios de certificación, de evaluación de dónde había de servicios, servicios SOC, profesionales, gestión de identidad como servicio, ¿de acuerdo? Servicios de firewall, detección y respuestas funcionales, son los MDRs, ahora vamos a ver qué es un MDR y cómo funciona y con qué otras tecnologías podemos llegar a compaginarlo y también tenemos servicios de soporte que podemos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Y ahora, como os hemos comentado, vamos a ir con la parte un pelín más técnica, ¿de acuerdo? Un pelín, tampoco es la idea que os quedáis dormido delante del monitor. Para entender un poco el paquete de servicios que ofrecemos, creo que es importante que tengáis nociones sobre qué es cada una de estas herramientas, ¿no? O por lo menos para qué sirve o cómo las utilizamos. Yo creo que todos a día de hoy sabemos lo que son los antivirus, ¿no? Al final no deja de ser un software que el paso del tiempo ha ido avanzando y ahora más allá de permitirnos limpiar, detectar ciertos virus en nuestro ordenador, pues tienen funcionalidades quizás un poco más interesantes según fabricantes y demás, ¿no? No creo que haga falta ahondar mucho más en la definición de un antivirus, creo que todos tenemos las naciones. ¿Qué es un EDR? Vale, aquí sí que hay un poco más de chicha porque son muchas DRs, muchas DRs, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir despacio por cada una de ellas. El EDR como tal es el Endpoint Detection and Response, ¿de acuerdo? Y es una herramienta que está centralizada, está enfocada a la detección y respuesta de amenazas de puntos finales, ¿de acuerdo? Endpoints. Es una tecnología de seguridad que monitorea continuamente el punto final, ¿de acuerdo? El Endpoint. Es el core de este tipo de tecnología, ¿de acuerdo? El Endpoint Detection and Response. Después, siguiendo el orden hacia abajo, tenemos el NDR, que es algo parecido al R, pero el enfoque de la tecnología es distinto, ¿de acuerdo? El NDR se centra en Network Detection and Response, que está formado por varias software de tecnología, ¿de acuerdo? Por varias funcionalidades que al final lo que nos permiten es securizar la red y nos aglomeran ciertas funciones, como he dicho, funciones en conjunto y nos permite eso, pues, buscar, supervisar, detectar, responder de forma automática a determinadas amenazas que, como hemos dicho, cada vez son más sofisticadas. Y, por supuesto, a nivel de networking, mucho más. El XDR, siguiente hacia abajo, es básicamente la detección de respuestas extendidas, ¿de acuerdo? Es una plataforma, es una herramienta de seguridad basada en SAS, que lo que hace es coger herramientas que ya tengamos o que utilicemos en nuestra infraestructura, en nuestra empresa, y las integra de una forma centralizada, ¿de acuerdo? Es una forma extendida de detección y respuesta, ¿de acuerdo? Lo que hace es integrarnos todas nuestras soluciones para que podamos gestionarlo de una forma más óptima. Ahora, con la parte de SIEM y SOAR, ¿de acuerdo? Bueno, si hemos trabajado con herramientas de seguridad, tanto el término SIEM y SOAR, creo que nos va a ir sonando un poquito cada vez más. Entonces, el SIEM, por un lado, es, digamos, la parte analítica, ¿de acuerdo? Combina la administración, información de seguridad y también la parte de los elementos de seguridad, ¿de acuerdo? Y lo que hace es centralizar todo eso en un panel de administración. Y la tecnología SIEM, como tal, lo que hace es, digamos, recopilar los datos de registro de determinadas fuentes, ¿no? Entonces, nos permite, de esa forma, identificar determinadas actividades que se desvían de lo que nosotros estimamos normal o común en nuestra infraestructura, gracias a un análisis en tiempo real, ¿de acuerdo? Y eso nos va a permitir tomar las medidas más óptimas con toda la información encima de la mesa. A nivel de SOAR, bueno, pues digamos que es el brazo ejecutor, ¿no? Tenemos la parte SIEM, que es la parte analítica, y tenemos la parte SOAR, que digamos que es el brazo ejecutor. Lo que se encarga es de estructurar respuestas y automatizaciones de seguridad, ¿de acuerdo? Tiene varios servicios integrados a las herramientas SOAR y están precisamente centradas en automatizar la prevención y respuesta contra los ciberataques. Es decir, que SIEM y SOAR van muy bien de la mano y son dos herramientas que implementar las juntas. Es siempre una muy buena idea, ¿de acuerdo? A nivel, por ejemplo, de Azure, si hay alguien que conozca la plataforma de cloud de Microsoft, el SIEM SOAR de Azure sería el Sentinel, ¿de acuerdo? Ya que nos permite el análisis y la recuperación de registros. Y a su vez, en base a esos mismos análisis, nos permite actuar de forma automática, previamente configurada nuestra automatización, ¿de acuerdo? A lo que habíamos determinado. Para terminar, MDR y MXDR, ¿de acuerdo? El MDR es una Managed Detection and Response, ¿de acuerdo? Básicamente es un centro de administración de detección y respuesta. Otra vez DR, ¿de acuerdo? Hay muchas, pero bueno, esta es la M. Básicamente es un servicio de detección y de respuesta, ¿de acuerdo? Ante incidentes de seguridad. Normalmente hace uso de la información recompilada en el endpoint, ¿de acuerdo? Los endpoints, ya hemos dicho que tenemos el MDR para este tipo de análisis y recuperación de info de los endpoints. Pero también puede nutrirse de software XDR, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser únicamente DR. A nivel de MXDR, bueno, pues el MXDR, digamos que es la extensión, ¿de acuerdo? De un Managed Detection and Response. Es la siguiente capa que nos permite aplicar aún más centralización y seguridad, ¿de acuerdo? Ya habiendo repasado la parte un poco más pesada de hoy, vamos a ver los incentivos que tenemos para utilizar este tipo de soluciones de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, pues la más clara y contundente es por qué utilizar una solución gestionada. Bueno, os he puesto un pequeño estudio del incremento de los salarios por experiencia, de lo que puede llegar a costar una analista de ciberseguridad en nuestra empresa, ¿de acuerdo? Son cifras realmente abrumadoras, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que necesitamos un experto en seguridad o alguien que tenga la capacidad de gestionar esas soluciones integradas de seguridad, pero igual ya no necesitamos un experto con más de 10 años en estos ámbitos que nos costaría un auténtico vida, ¿de acuerdo? No es sustitutivo, digamos que es una alternativa interesante, lo cual no sustituye nunca a una persona de capacidad técnica que entienda cómo funciona la solución, cómo corregirla, cómo aplicarla y cómo modificarla, cómo adaptarla a nuestro entorno. Eso sí que lo necesitamos en cualquiera de los casos, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de amenazas podemos encontrarnos? Bueno, pues hay cuatro niveles de amenazas, ¿de acuerdo? La primera es la oportunista, ¿de acuerdo? Que son los más básicos, son los que nos podemos encontrar en cualquier tipo de empresa, todas las empresas a cualquier nivel han recibido alguna de estas. Tira algún script que nos ha llenado por correo, algún software que nos ha llenado por otro lado, algún malware por algún modo se ve de alguien que se ha descargado o algo, cualquier historia de estas. El phishing oportunista sería el nivel 2, es decir, este tipo de phishings que se mandan masivamente y el que caiga ha caído. El nivel 3 ya empieza a ser bastante más preocupante, que es una amenaza dirigida, es decir, que hay un previo estudio sobre nuestra infraestructura y se ha lanzado el ataque en base a ese previo estudio. Y el nivel 4 ya es la más peligrosa y la más delicada, ¿de acuerdo? Que es cuando las amenazas son persistentes y son muy altas, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos a un grupo o a X softwares determinados haciendo push para buscar grietas en esta infraestructura y sacar X información o hacer X acciones que puedan comprometer la continuidad de nuestro negocio, ¿de acuerdo? ¿Por qué aplicar de nuevo más seguridad a nuestra infraestructura en base a esas amenazas? Bueno, pues gracias a Dios tenemos expertos que están trabajando del lado de los buenos, no siempre todo es malo y muchos de ellos están en compañías grandes que nos ayudan a implementar este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Y gracias a ese tipo de personas que trabajan constantemente para nuestra seguridad y nuestro negocio es que tenemos estos datos aquí delante, ¿de acuerdo? Tenemos 146 grupos de amenazas monitoreados, tenemos más de 1.400 compromisos de respuesta de gente anualmente, es decir, que ya no solo estamos analizando, sino que estamos dando respuesta a incidentes de seguridad y, por supuesto, la cantidad de clientes que confían en este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tanto el Forrester de Garnel como el IDC están de acuerdo en este tipo de datos y lo importantes que son. Aquí una pequeña diapositiva para que os hagáis una idea de dónde estamos posicionados, dónde están posicionadas nuestras herramientas de seguridad a nivel de la carta, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos en el circulito verde. Es una posición bastante interesante, ¿de acuerdo? Y pasando un pelín ya al último tramo del webinar, ¿vale? Que va a ser la parte más técnica, vamos a entrar en cómo funciona un XDR administrado, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer demasiado hincapié. Bueno, ¿cómo funciona un XDR? Pues tienen tres claves principales, ¿de acuerdo? Tenemos la detección, la investigación y la respuesta, como hemos ido viendo en los puntos anteriores, ¿de acuerdo? ¿Cómo gestionan la detección los expertos de SecureWorks de TIRIS para brindarnos esa capa de seguridad previa, primera, que es siempre la detección? Bueno, pues tenemos un análisis avanzado que incluye un aprendizaje automático, lo cual facilita esta labor, ¿de acuerdo? A nivel de investigación, siempre tenemos recomendaciones a través de la consola, ¿de acuerdo? Que nos pueden ir guiando y dando pautas de lo que deberíamos hacer, checking o especial hincapié, ¿de acuerdo? Y luego podemos siempre aprovechar analistas que investiguen bastante más a fondo y validen lo que hemos investigado previamente a través de esas recomendaciones, ¿de acuerdo? ¿A nivel de respuesta? Bueno, pues la gracia de tener una respuesta automática es que sea inmediata y efectivamente en este caso es así, ¿de acuerdo? Podemos aplicar esas acciones inmediatas a través de lo que hayamos investigado y validado y, por supuesto, también tenemos un equipo global de IR, de SecureWorks, que incluye constantemente la respuesta a este tipo de incidentes, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, también incluye 40 horas de infrarrojos, ¿no? De trabajos remotos por trimestre, ¿de acuerdo? Ahí ha patinado un poquito el translator. ¿Cómo funciona la infraestructura de un MXDR? ¿Cuál es la arquitectura? Bueno, pues entiendo que no todos seréis técnicos, por eso he intentado simplificar lo máximo posible este tipo de slides, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para que se entienda un poco claramente. Bueno, pues en la parte de abajo tenemos los endpoints, ¿de acuerdo? Lo que estáis en lo que serían los puestos y ahí tenemos, dependiendo de lo que utilicemos, el Carbon Black Burner Agent se encarga de subirlo a la parte de seguridad y, por el otro lado, también tenemos los endpoints, ¿de acuerdo? Que podemos estar utilizando cualquiera de estos, el que sea nuestro entorno, ¿de acuerdo? Es el endpoint en el que se encarga de trabajar con el XDR. Como hemos dicho, el XDR es compatible tanto con ODR como con el endpoint Recruiting Services, ¿de acuerdo? Y después también tenemos el análisis de redes, ¿de acuerdo? Del Network Perimeter, que lo mandamos a un load balancer y ese colector se encarga de mandar la carga del load balancer, del load balancer, perdón, al XDR, por supuesto, también tenemos la capacidad de conjugarlo con entornos cloud, ¿de acuerdo? Amazon, Azure, con Apple, Apple, Sysniko, es decir, es compatible también, por supuesto, con esa parte. Bueno, ¿cuál es el furujo de trabajo? Bueno, no os agobiéis por todos los cuadraditos y por todos los circulitos, porque al final no deja de ser un trabajo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? De una forma quizá un poquito más gráfica, lo que hemos estado viendo antes de la detección, la investigación y la respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, pues la detección siempre se basa en las fuentes que nosotros utilicemos, las cargas que nosotros tengamos a nivel de networking, de point, de cloud, de aplicaciones, de mail, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso termina recogido por el XDR, que es el que se encarga de hacer triggers, de alertas, ¿de acuerdo? Y si tiene impacto o no tiene impacto, lo manda a la parte de investigación, ¿de acuerdo? Que es la parte que se encarga de analizar la amenaza y la seguridad, ¿de acuerdo? Si es seguro esa detección, si no es segura, si hay que estudiarla. Y si es así, la manda al siguiente punto, ¿de acuerdo? Si al final termina siendo una amenaza, como vemos en el paso de investigar a respons, es como si, pues pasamos a critical fear, si no se cierra la investigación. Una vez tenemos el critical fear, es cuando saltan las respuestas automáticas, ¿de acuerdo? Es donde nosotros tenemos la parte que hemos configurado para que responda automáticamente de forma inmediata a lo que nosotros consideremos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, con notificación. ¿Qué es lo que ofrecen todas estas herramientas que hemos estado viendo? Gracias a este flujo de trabajo, pues podemos dar un montón de facilidades y de características adicionales a la seguridad, ¿de acuerdo? Para no estudiarlas todas y ya no está un poco demasiado en esta slide, porque yo creo que ya nos hacemos un poco la idea de lo que venimos comentando. Que si en relaciones podemos controlar los eventos para los clientes, hay sistemas de malware, respuestas a incidentes, monitoreo, vigilancia, o sea, el raspado de sitios web, por si os lo preguntáis, es cuando se intenta rascar, cuando se intenta sacar información de algún tipo de web, en base a las tablas de datos, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues todo esto es lo que podemos llegar a obtener. Una de las cosas que sí que me parece muy interesante también de todo este servicio y de toda la infra de seguridad es la opción de contar con un chat de aplicación, o sea, una aplicación de chat con expertos de seguridad. Y al final, si lo he contemplado añadirlo, no es tanto por la parte marketingiana, sino porque realmente considero que es un punto importante y un valor muy destacado el hecho de tener esta herramienta a nuestra disposición, ¿de acuerdo? Es muy, digamos, sencillo contactar de forma ágil y nosotros que tengamos nuestra infraestructura montada, si se detecta algún peligro, necesitamos quizá un análisis un pelín más detallado, confirmar X iluminación de algún tipo de registro, como podemos ver, que le está preguntando a esta conversación. Yo creo que para mí es uno de los valores más interesantes que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues tenemos el agente, ¿de acuerdo? Que es, bueno, el gerente de éxito del cliente, el PSM, ¿de acuerdo? Que es el que nos ayuda a gestionar todas estas operaciones. Por otro lado, también tenemos el administrador de interacción con amenazas, TEM, ¿de acuerdo? Que es el que se reúne inicialmente para incorporar la herramienta, ¿de acuerdo? Básicamente, entonces trimestralmente, gracias a estos dos agentes, se pueden estudiar determinadas tendencias, ¿de acuerdo? Y aquí, en la tabla, podemos ver qué es lo que cubre cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Si estáis interesados en alguno de este tipo de soluciones, pues lo suyo es que lo veamos con mucho más detalle, ¿de acuerdo? Porque al final es un peligro complejo, pero es muy interesante revisar qué es lo que cumple cada parte, ¿de acuerdo? Sobre todo porque se proporcionan recomendaciones y se estudian las tendencias, ¿vale? Entonces, es un valor también muy interesante. Para ir terminando ya, lo prometo que esta es ya de las últimas, es un poco los beneficios y diferenciadores que pretendemos ofrecer con este servicio de NX, ¿de acuerdo? Bueno, pues como hemos dicho, aquí lo tengo el primero, el 24-7, el monitoreo 24-7. Creo que es muy importante, ¿de acuerdo? La investigación y validación. Tenemos un año de las horas, tenemos 40 horas de sesión remota. Tenemos threat hunting, tenemos threat response, que es respuesta a amenazas prácticamente instantáneas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, tenemos inteligencia de amenazas a nuestra disposición, ¿de acuerdo? Que creo que es uno de los valores más añadidos que tenemos en este tipo de soluciones. Un breve resumen para ir terminando, ¿de acuerdo? De acuerdo, básicamente, para enterarnos bien y cerrar un poco el círculo de esta PPT y de este ensayo de servicio, ¿de acuerdo? Para que podáis entender un poco el core. Básicamente, ¿qué es lo que ofrece todo esto? Bueno, pues el core, el core, el core realmente de lo que ofrecemos son las dos primeras líneas, ¿no? Es detección y respuesta y automatización de echarme una respuesta, ¿de acuerdo? Es el core de lo que tenemos que sacar de aquí, ¿de acuerdo? La detección y la respuesta de amenazas en 24 horas al día, 7 días a la semana en tiempo real. Y que sea de forma de medida esa respuesta, ¿de acuerdo? Siempre basada en la tecnología de la SETI World. Y ese es un poco el core, ¿de acuerdo? Yo creo que esas son las palabras más importantes que ponemos que extraer de todo esto. ¿Por qué es necesario? Bueno, creo que sería interesante hacer apología a la primera slide, ¿no? Siempre hemos vivido en este mundo de ciberataques y demás y cada vez son más famosos, pero el problema es que cada vez son más sofisticados, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos soluciones que avancen a la vez, a la par, que ese tipo de amenazas están sofisticadas. Entonces, al fin, las respuestas siempre requieren actualización y una visibilidad a todos los partners que la vayan a utilizar, ¿de acuerdo? Efectivamente, tienen que estar en conformidad con cualquier normativa auditable, ¿de acuerdo? Que cumple con esas normativas, ¿de acuerdo? Estarían de acuerdo con las estructuras de seguridad que se nos debería pedir de web practices de seguridad, ¿de acuerdo? Y porque el hecho de tener una disponibilidad 24-7 sobre nuestra infraestructura es un master añadido, sobre todo si manejamos cierto volumen de negocio y de continuidad, ¿de acuerdo? Al final, esto es como el tema de los backups. Siempre tenemos que tener muy claro y muy estudiado hasta qué punto puede nuestra infraestructura estar parada, ¿de acuerdo? Y cuánto tiempo podemos permitirnos tener un problema o tener X brechas, ¿de acuerdo? Entonces, es algo parecido. Realmente podemos permitirnos no tener una capa de seguridad 24-7 a nuestra disposición según X amenazas. Y esas son las cosas que más tenemos que probar, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Bueno, pues funciona desde una plataforma totalmente administrada, ¿de acuerdo? Funciona en base a ejecuciones programadas de forma automática, ¿de acuerdo? Son respuestas de forma automática. Siempre podemos contar con constructores certificados y experimentados, como hemos visto en el ejemplo del chat. Creo que es un valor muy interesante y básicamente funciona protegiendo los entornos del point, redes y de la nube, ¿de acuerdo? Son los tres cores que hemos estado viendo en base a las tantas DRs que hemos visto. ¿Cómo se cotiza? Muy por encima, ¿de acuerdo? Porque luego hay un tiering de precios y de tecnologías y cómo se factura cada una de ellas y qué precio tiene cada una de ellas, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos muy brevemente, se paga por paquete ánimo, ¿de acuerdo? La tarifa fija es instalación única, incluye licencias, implementación, hosting y soporte y también incluye un paquete de trabajo opcionales, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos ir agregando cargas según necesitemos. Mioagros unico, esa es la forma de facturación, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Espero que os haya resultado interesante la opción que proponemos para el mercado. Si estáis interesados, contactéis con nosotros, estamos a vuestra disposición para verlo más en detalle y consultar precios en listas con más calma y ver qué es lo que más se puede ajustar a vuestras infraestructuras, ¿de acuerdo? Y de nuevo, muchas gracias por haber venido. Creo que he cumplido y he sido más breve de lo habitual y un placer haber estado aquí. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. 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 Gracias.